Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En Málaga está a la cabeza en nuevas infecciones, con una tasa de casi 12 infectados por cada 100.000 habitantes. España es el país de la Unión Europea donde más crece el número de personas que se infectan por el VIH. Unos 10 casos se diagnostican cada día. Analizaremos hoy estos y otros datos. 190 infecciones por VIH en 2014 colocan a nuestra provincia en los primeros puestos del ranking europeo de nuevos contagios de SIDA. En los últimos años, la enfermedad está creciendo a la vez que la ayuda pública y privada ha ido descendiendo radicalmente. Hoy, en el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, las asociaciones recuerdan la importancia de los recursos para tratar de frenar la pandemia. Con una tasa del 11,6 por 100.000 habitantes, casi cuatro puntos superior al andaluza, Málaga está a la cabeza en nuevas infecciones de VIH en España, el país de la Unión Europea con mayor número de nuevos contagios, con 10 al día. Preocupa especialmente el 11% de nuevos diagnósticos en personas entre 15 y 24 años. Por eso, uno de los principales actos del día ha tenido lugar en la universidad. Ahora que la enfermedad se ha clarificado, se ha bajado la guardia. La gente parece que no le está teniendo el miedo que le tiene que tener a esta enfermedad. Y es una enfermedad muy importante. Y no sabemos si es que nos hemos relajado las administraciones, nos hablamos todas las administraciones en sí. Hay que hacer una política muy importante de prevención. En la provincia se han aplicado 4.200 tratamientos con retropirales en 2015. Evitar prácticas de riesgo, el uso del preservativo y el diagnóstico precoz son vitales para evitar el coste personal, social y económico de la enfermedad, cuya lucha requiere de muchas más ayudas. Podemos dotarlo de recursos, que en definitiva es lo que se necesita para casi todo, y dejar que nuestras conciencias sean las que muevan nuestras manos. Si hiciéramos una comparación entre lo que se gasta un país o la humanidad en el tratamiento a nivel global, de esos 17 millones de enfermos, y lo que se puede gastar, se debe gastar en una campaña de prevención eficaces, yo creo que la diferencia es muy a favor, en ahorro, si se hace prevención. Los últimos datos de desarrollo de la enfermedad reflejan que ha habido 23 nuevos casos en Málaga. Por cada mujer contagiada, hay ocho hombres con especial incidencia en las relaciones homosexuales, pero el VIH puede infectar a cualquiera. En la Unidad de Promoción y Ayuda a la Salud del Centro de la Rosaleda, ONGs y asociaciones se pueden realizar el test de detección rápida.